bueno compañeros en este momento ya hemos terminado de llenarlo bien llenado entonces ahora vamos a proceder a sacar los tubos entonces para sacar los tubos debemos sacarlo con mucho cuidadito entonces uno gira el tubo y lo saca uno despacito depende de usted como lo haya usted prensado en los de rompe y todo eso que acá lo con mucho cuidado sacando con cuidadito 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 y hay que ahí pueden ver cómo queda el hueco después de que tenga usted tiene que dejarlo quieto después se saca ese tubo de aquí abajo también con cuidado vea lo va girando lo va girando despacito esto toca con despacio para que no no dañe usted la el trabajo que usted hizo de pisar la entonces ahí ustedes pueden ver cómo queda el hueco por la parte de encima y por este lado queda la parte bueno compañeros ahora buscamos unos palitos tenemos estos palitos acá estos palitos es para que para iniciar la candela y poder meter la candela bien adentro arrancamos y ya después de que esto ya ya queda muy muy fácil para que prendan de ahí ya se carga se encarga solo el de de prender todo y se haga solito y para allá buscamos un trapito y le hacemos esta operación para enchumarlo de aceite y un poquitico de ACPM ya cuando prendemos con ACPM dejamos un poquitico que la ACPM se pierda para que la comida no quede oliendo a combustible si damos un ratito que eso tiene harto tiempo ahí para que y bueno por allá va a prender pues ahí aprendió vamos que prenda un poquitico bien y eso lo metemos por acá vea por aquí vea ahí y ahí lo dejamos vea y ustedes pueden ver como ya la candela empieza a subir por la por el hueco entonces esto quepa